Catedral Evangélica de Maipú El hermano oficial Jorge Javier Vázquez Daza Que junto a nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa Y toda su familia emprendieron en obediencia El vuelo hacia la comuna de Maipú En donde había una iglesia bendecida y creciente Desde aquel entonces han pasado 25 años Y hoy alabamos al Señor Porque Dios nos ha seguido bendiciendo Dios ha seguido respaldando Y hoy celebramos 25 años de pastorado en la comuna de Maipú Queremos compartir con ustedes esta celebración Este tiempo de fiesta que tenemos acá en Maipú Y compartir con ustedes las actividades que se realizarán A partir del 12 de marzo de este año Todo comienza en Clase La Estrella Allí tendremos una reunión general En donde bendeciremos y daremos gracias al Señor Contaremos testimonios y cantaremos alabanzas A quien vive y reina para siempre La fiesta continúa el martes 13 de marzo En nuestra catedral Donde se reunirán todos nuestros hermanos voluntarios Para alabar y bendecir el nombre del Señor El día miércoles a las 7 de la tarde Se reúnen todas las damas Todas las hermanas Dorcas En nuestra catedral Para cantar, orar y bendecir al Señor Todo continúa el jueves 15 de marzo En Clase El Despertar A las 7 y media de la tarde Nos reuniremos para alabar y bendecir el nombre del Señor El día viernes 16 de marzo La fiesta continúa en nuestra catedral A las 7 y media de la tarde Nos reuniremos todos juntos para alabar al Señor Junto a iglesias y pastores invitados La clausura de la celebración de esta semana aniversario Se realizará el domingo 18 de marzo En nuestra catedral Todos invitados para que juntos celebremos Y demos gracias por estos 25 años aquí en Maipú Damos gracias al Señor por estos 25 años Por la oportunidad de poder servirle al Señor A través de los medios digitales Y queremos invitarlos para que comente Se suscriba, salude En fin, lo que usted quiera hacer A través de los diferentes medios Que tenemos aquí en CEMTV En Instagram, en Twitter, en Youtube y en Facebook Les invitamos para que nos acompañen En estos 25 años de pastorado 25 años pastoreando la Iglesia del Señor Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión CEMTV Donde quiera que estés Dios te ve Porque yo sé que caminas junto a mí Ahora sé que tú cuidas de mí Porque yo sé que caminas junto a mí ¡Gracias por vernos! ¡Oh!